Estaba en contacto cuando llegó la noticia Una llamada era la que me sorprendía Una tragedia que había pasado en Guasave No lo creía y me puse a investigar Mandé un mensaje a los amigos más cercanos Les preguntaba que era lo que había pasado Un accidente por allá en las tres letras Era un amigo con una motocicleta No pedí detalles de lo que pasó Pregunté por su salud y no respondí a nada Se fue un más gran silencio Y a mi mente imaginaba el accidente que sufrió Y aquí venimos los cuatro niveles Solo era un niño que aprendía de la vida Dejó un vacío para toda la familia Yo sé que ustedes me recordarán contento Y yo con eso ya estoy más que satisfecho Te amo madre, no llores por mi partida Y a mis hermanos saben que yo los quería Sé que con ustedes tengo un gran amor sincero No se preocupen que algún día nos encontraremos Para mis amigos Ya saben quién son Yo les quiero pedir algo No me olviden por favor Yo estaré siempre contento Pero ya me llamo Dios Pero ya me llamo Dios El relacés soy suyo No me olviden por favor districto Yo estaré siempre conquistando Yo estaré siempre favor Yo estaré siempre Yo estaré siempre Gracias.